Joan Soteras es de nuevo presidente de la Federación Catalana de Fútbol. Ya había ganado en mayo del año pasado, pero el Tribunal Catalán del Sport, Tribunal Catalán del Sport, obligó a repetir las elecciones al considerar que se habían realizado votos nulos. Por lo tanto, se han vuelto a hacer las elecciones y Joan Soteras es el presidente. Quiere unir a todo el fútbol catalán. Bueno, pues no es cuestión de decirlo ni de hablarlo, es cuestión de hacerlo. Vamos a ver si en los próximos años el fútbol catalán, para bien, se unifica y se convierte en una pieza fundamental dentro del estamento futbolístico a nivel nacional. Y esto, ahora, quien lo puede hacer es Joan Soteras, que es elegido, o ha sido elegido nuevamente, presidente de la Federación Catalana de Fútbol. Si se repiten las elecciones porque advierten irregularidades, bueno, pues toca repetirlas. Y si las vuelve a ganar, pues se le felicita y aquí no pasa absolutamente nada. Me dicen ustedes, Antonio, viene la Eurobleague, viene el Manchester United a doble partido, primero en el Spotify Camp Nou, luego nos vamos a Inglaterra. Ahora, ¿cómo ves la situación? Pues miren, la veo no tan mal como antes, porque si nos cogen a principio de temporada... Bueno, tampoco es así, porque si nos cogen a principio de temporada, el Manchester United tampoco estaba en un momento óptimo. Ten Hag ha necesitado tiempo para que los resultados empiecen a darle la razón. Y ahora está dando caña en la Premier y jugando bien y marcando goles y ya con un patrón definido. Ha costado un tiempo, que evidentemente es lo que necesita Xavi. Tiempo. Tiempo, mimbres y sobre todo humildad, que es lo que sí que está demostrando Ten Hag. Y a Xavi, con el tiempo espero que la humildad le entre, porque si consigue la humildad de otros grandes técnicos, entonces sí que puede hacer muy buenas cosas dentro del fútbol como entrenador. Hemos pillado en estos momentos a un gran Manchester United y hemos pillado también a un Barça, que en la Liga o en las competiciones domésticas, no encaja goles. Está resultando un equipo muralla atrás. El centro del campo y la delantera, es verdad que en muchos partidos hemos ganado con 1-0 raspado y hemos podido empatar o perder el partido precisamente por ese pírrico gol al no saber rematar los encuentros. Porque eso es una verdad, eso es una realidad. Y ahora viene, como yo digo, el do de pecho. ¿Cómo podemos saber si el Barcelona puede aspirar a ganar competiciones y cosas de estas? Pues ahora tenemos una prueba idónea, magnífica, para poder demostrar, para poder medir el potencial del equipo en estos momentos. Y ya no habrán excusas, porque vas a jugar contra un equipo que está en forma, Manchester United, vas a jugar competición europea, aunque sea la segunda competición europea, porque nos eliminaron de la Champions. Y creo que es un momento muy importante para que los jugadores y el técnico, bueno, le demuestren a Europa que el Barça, si no ahora, un poco más adelante, cambie la dinámica que hemos tenido desde el 2015 hasta ahora en competiciones europeas, que ha sido de desastre en desastre y tiro por lo que me toca. Por lo tanto, ahora es un buen momento para demostrar... Claro, porque tú le ganas al Villarreal, le ganas al Girona, le ganas... Vale, con todo el respeto para el Villarreal y para el Girona. Girona está intentando no descender, el Villarreal lleva un tiempo que no está en sus mejores condiciones. Vamos a ver. Ahora tienen la gran oportunidad, frente a un grande como es el Manchester United, que le hemos ganado alguna que otra final de Champions. Los tiempos han cambiado para el Manchester United y para el Barça. Están en reconstrucción de aquellos equipos que se enfrentaban en Roma o en Wembley para conseguir un preciado galardón de la Champions. Y ahora tendrán que demostrar si estamos o no estamos en condiciones de empezar a pensar que en los próximos años el Barça en Europa va a cambiar la dinámica que ha tenido desde el 2015, desde que ganamos la última Copa de Europa Champions hasta ahora. Por lo tanto, para mí, creo que tenemos el jueves una oportunidad importante de demostrar a qué nivel está en estos momentos el FC Barcelona. Y no ante cualquier equipo, con todo mi respeto para todos, sino ante un equipo que ahora mismo está muy bien físicamente, futbolísticamente y de resultados, el Manchester United. Por lo tanto, es un grandísimo partido. Y aunque estén ahora jugando los dos en una segunda categoría europea, es un partido de Champions. Un Barça-Manchester United. Desde siempre ha sido un partido de Champions. Por lo tanto, aunque estemos ahora jugando en otra categoría, imagínense que es un partido de categoría.